¡Tinco un fanato! Voy a cargar al payaso ¿Quién dejó a la bengala? ¿Quién haya sido? Que chido Creo que ya es predeterminado o si hay bengalas aquí wey Sí, 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 puede, se me hace que sí O no me acuerdo a qué juego vi que, pero se me hace que era aquí la que podía soltar bengalas Aquí es, puedes soltar bengalas y creo que también se hagan wey, tienen un pack top de... Y a veces que al darte aquí bastante tiempo te dan puntos por control de... Defensa. No, wey, no me haces nada. ¿Qué piensas? ¿Estás aquí? No, sí, wey, porque de repente vas a ver si se dan... De repente te sueltan 10 puntitos así, wey, 20 puntitos, wey. Y abrió en el pasillo. Ah, eh, con control de conquistas, es cierto, wey. O sea que también quedarse aquí nos van a dar puntos, wey, no mames, wey. Por campear en una bandera, wey. Por campear con una ametralladora calibre 50, feliz hoy, así, wey. Yo te digo, cuando hayan pasado, wey, aquí. En el lado, wey, que han quedado. No, wey, esto es una fortaleza, wey, esto es una pesada de madre, wey. Cubriendo los puntos siglos que tenemos, para que nos quiten esta va a estar en chino, wey. Mira, uno que se ponga aquí en las escaleras, wey, cuidando que no suban. El otro en esa ametralladora ligera, cuidando la puerta hacia A. No, wey. Sí, y no tiene manera de quitarnos esta, wey. A menos que nos, de repente, salgan unos weyes con bazookas a tirarnos, pero nada. Para que salgan de ese paseo, wey, esto va a ser muy cabrón, wey. A ver si no mueven las banderas del lugar o algo así. En un parche. No, es una ametralladora, wey. Andale, la van a quitar o algo así. No, está muy cabrón conquistar este. Como en Operación Metro que movió no más Comba Station del lugar, porque nada más no llegabas ni lamentabas de madre. Da mucha ventaja a los, los defensores. Ya avanzaron, ya ni siquiera los dejan. Ahí vienen ya, ahí vienen ya. Los que salgan ahí están como patitos, wey, como ratoncitos, wey. Ahora el cabrón se agachó y más fácil lo mate. ¿Cómo has podido quedarte sin munición? ¡Al suelo! ¡Estos capullos se acercan! ¿Y sabes qué, wey? Ajá. Con este perk de sombra, creo que al disparar no me veo en el mapa, wey. Ah, pues está chido. Por eso se llama sombra, wey. Ahí te dice la descripción, ahora que personalizo te dice lo que hace. Imagínate ese perk es para los campers, wey. Sinceramente, wey. Imagínate así, con un rifle francotirador overpower. Ya, 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 ya vi que el debe va a utilizar esto, wey. ¿Y me explicas qué es? ¡Eh, eh, eh! ¡Qué pedo, qué pedo! ¡No mames! ¡Nos destruyeron la torre, wey! ¡No mames! ¡Nos destruyeron la torre, wey! ¿Qué? ¡Ah! ¡Desde abajo, wey! ¡Desde abajo la semana que la volaron con C4, wey! ¡Valió madre, wey! ¡Por camperos, wey! ¡Sí, wey! ¡Pobres pendejos, wey! ¡Y ya me estaba enconchando ahí, wey! ¡Sí, no mames! ¡Ya me sentía de be... ¡No mames!